Baja California Agentes de la patrulla fronteriza capturaron a un ciudadano hondureño que se dice miembro de la caravana de centroamericanos que llegaron a Mexicali, y además se identificó como integrante de la pandilla MS-13 Omara Salvatrucha, esto, en el centro de Kalexico. El incidente ocurrió aproximadamente a las 18 y 9 horas del sábado, cuando agentes de la patrulla fronteriza encontraron a un hombre justo al este de la entrada de Kalexico, sospechoso de haber ingresado a Estados Unidos de manera ilegal. Después de una breve entrevista, el hombre dijo a los agentes que él es un ciudadano hondureño, y miembro activo de una pandilla con la notoria Organización Internacional de Crimen, Mara, Salvatrucha 13, MS-13. También dijo que viajó a la frontera de los Estados Unidos con un gran grupo de personas de Centroamérica, con la intención de solicitar asilo en Estados Unidos. Esta persona fue remitida a la estación de El Centro, para ampliar el interrogatorio, al hombre de nombre José Villalobos Jovel, ciudadano de Honduras con 29 años de edad. Una vez más, Villalobos confirmó su historia de participación en pandillas, y de su intención de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, Villalobos llevará a cabo su espera de procesamiento y repatriación a Honduras. Gracias por ver el video.